Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Iber Ramírez y para los que me conocen, ya saben quién soy ya, ¿no? Me fui una semana para Puerto Rico de vacaciones, la semana anterior trabajé hasta el viernes, antes yo por Puerto Rico y el sábado me fui para Puerto Rico, ¿ok? Llegamos el sábado pasado, fueron 7 días, 8 días. Y el día lunes no he trabajado, pero he estado haciendo algo, de lo cual vengo ya tiempo trabajando sobre esto. Y antes de mostrarles lo que vengo trabajando, es lo que vengo diciendo de hace un buen tiempo para acá. Señores, hay que prepararse, hay que tener proyección, hay que tener preparación, hay que tener iniciativa, hay que tener constancia, hay que tener un sinfín de cosas, conocimiento y obviamente todo eso aplicarlo para que te dé favorablemente o lamentablemente esto, dinero, money, cash, dólares, billetes, y como le digan en tu país, me suena le dicen plata, por ejemplo, en Colombia creo que también le dicen plata. Déjamelo comentar a cómo le dicen en tu país, al dinero como tal. Señores, hemos venido preparándonos, Guayal Logistics se ha venido preparando, mi esposa, mi persona, el grupo de trabajo que hemos tenido, unos se han ido, unos se han quedado, otros han intentado arrancar por sí mismos y se la ha hecho difícil, tanto así que han tirado la toalla, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy por hoy puedo decir que esta semana se consolidó algo que estamos adelantando hoy, ¿ok? Estamos adelantando unos cuatro a seis meses aproximadamente, pero no está mal. No está mal, más bien está muy bien. Obviamente, contando con amigos, con conocidos, con familiares, a esto involucro gracias a mi primo hermano, Cleiber, gracias a mi hermano, a mi primo, Leonardo Fermín, que han sabido de una u otra manera, desinteresadamente, ayudarme a que esto se haga hoy por hoy realidad. Voy a voltear la cámara y les voy a mostrar cuál es el nuevo logro y la nueva adquisición de Guayal Logistics en atrás, ¿ok? El nuevo logro, logro, perdón, de Guayal Logistics en atrás, pues este que está aquí. Es un 2019 International LT625. Esta luz es prendida, voy a apagarlo. Hoy estoy llegando ahorita aquí a mi, ahorita se los muestro por dentro. Estoy llegando ahorita al parking, ustedes conocen este parking, la camioneta está en la casa. Por ahora tengo, para conectar este trailer, acabo de hacer la conexión ahorita, me hace falta la corriente. Tengo que sacar la corriente de allá o tengo que comprar un adaptador, porque aquel es de siete pines diferentes al de acá, ¿ok? Pero básicamente, les presento acá al muchacho azul, como le dice a mi esposa. Falta rotulado, falta cambiar las placas de borsos, falta los dispositivos, un sinfín. Motor Cummings 2019 LT International o International LT625. Este es hecho alto, ventanas. Ventaja de esto, de este, tiene APU señores, tiene APU eléctrico. Aquí está el APU eléctrico, no es a diésel, no es el que va aquí. Y aquí están las baterías de este señor que está aquí. Sencillamente, bueno, les quiero mostrar esto por acá. El que se alegre por los logros míos, bien. Bien, les agradezco y de verdad que estamos en sintonía. Y el que no, le sigo insistiendo, prepárese para que conquiste sus propios logros, para que su familia y usted mismo esté bien. Llámese hombre, llámese mujer, lo que sea. Por ahora tenemos, he visto esto que está acá. Lo íbamos a negociar, pero lamentablemente la persona con que lo íbamos a negociar, no sé si es una persona seria o no es seria, no lo sé. Tengo en dudas eso, pero bueno, yo no le tengo tiempo ofreciéndole el trailer hasta que yo tuviera la llave del camión en la mano para poder negociar. Pero bueno, así son las personas, así es la gente y aquí estamos. Yo lo que sé es que mi meta es hacia el norte, más hacia el norte, hasta el cielo, hasta el infinito y más allá. Como decía Buzz Lightyear. Señores, bueno, estoy muy contento, contento con mi esposa, gracias a ella. Y sin ella, no creo que se haya hecho, o sea posible, este logo. Ahí está mi esposa con la camioneta, hojita adentro. Después les voy a mostrar el camión por dentro, que yo vengo mañana para acá. Para hacer ciertas cosas, voy a agarrar el power inverter, para revisarlo, para conectarlo yo luego. O sea, posiblemente mañana le haga un open box, como siempre digo yo, ¿ok? Un camión box. O sea, bueno, espero que de verdad sepan del sacrificio que está yendo Guayaloyiste y de los logros que ha ido concretando o alcanzando poco a poco, ¿ok? No, 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 no Gracias.